¡Hola amigos de Reviso Magazine! ¡Qué gusto saludarles! ¡Feliz Viernes! ¡Happy Friday! Este es el Noticreo edición número 50. ¡Es el último! ¡I don't know! ¡Es 50! ¿Sabes por qué? ¿Es el número 50? No, es que no tiene cuenta. ¡Ja, ja! ¿Querén? ¡Ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Con qué buen chiste iniciamos! Este es un comediante, pero de lo mejor. ¡Es en serio! No, lo que yo sí sé es que es el último Noticreo del 2019. ¡Bienvenidos todos al último Noticreo! ¡Ay, tengo el ticket aquí pegado de mi café! ¡Discúlpeme! Te lo robaste, no tiene tu nombre, ¿verdad? No, tiene mi nombre. ¡Ah! Él es de los que va a Starbucks y se roba los cafés que ya ordenaron por la aplicación. No tiene tu nombre. No crea usted nada de eso. Vamos a comenzar con toda la noticia. Vamos a comenzar con toda la información. ¡Antes! Mi nombre es Paco Rodríguez. Y yo soy Rubi Limón. ¡Qué gusto saludarles! Tenemos a nuestro cuerpo técnico en esta transmisión en vivo. A nuestra queridísima Adilene Salo, belleza capulqueña. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Woo! Noticreo sea en vivo, es que quiere decir que vamos a leer sus comentarios de lo que les han parecido todas nuestras noticias a lo largo de este año. ¿Qué les parece el programa del Noticreo? ¿Qué les parece mi belleza? ¡Qué, qué, 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 qué. Ok, ahí, grillitos. Yo tengo como que ahorita una duda. Yo siempre he dicho que tú tienes una crisis existencial. A veces viene así como que bien moderno, a veces bien guandajo, diríamos, en mi pueblo. Así como que no tuvo ganas de venir a la oficina. Hoy viene con ropa de vestir muy formal y habla como noticioso. ¡Vengo en jeans! Habla como noticioso y en otras ocasiones habla como payaso. Realmente no he logrado descifrar en este año a Paco Rodríguez. Que comente la gente. Que comente la gente. O sea, ella nunca ha conocido un hombre multifacético, eso es lo que quiso decir. Ajá, mira. Saludos a toda la gente de Instagram. Gracias por seguirnos en El Aviso Magazine y a usted gracias por estar en esta transmisión en vivo. Vamos a lo que realmente importa, que es la noticia, la información. Y primero, las damas, en esta ocasión voy a dejar a permitir que Rubí Limón comience con su noticia más importante del día. Rubí, adelante. No, 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 no. Quiero que comiences tú, por favor. Gracias, con mucho gusto. Oigan, imagínense usted una empresa. Una empresa donde le den permiso de trabajar desde el hogar por el simple hecho de por las posadas amanecer crudo. ¡Mira nada! El aplauso para esta empresa. ¡Wow! Señoras y señores, esta empresa trabaja oral y normal. Se llama The Audic Lab, o sea, el laboratorio auditivo, auditorio, auditorativo, auditorativo. ¿Les gusta la traducción? No, gracias. ¿De auditoría, auditorativo? Ok. Ok, ¿qué? Ok. Ah, ok. Seamos sinceros, todos quisiéramos trabajar en una empresa que da chance de, ¿no? Sí, claro, de tener los días festivos con tu familia, claro. Claro, en pocas palabras, esta empresa, la verdad, está tirando la casa por la ventana. Está en Reino Unido, así que no se hagan esperanzas de que esto pueda suceder pronto aquí en California, pero usted nada más lo único que tiene que hacer es hablar y decir, amanecí crudo, patrón. Y el patrón dice, no se preocupe, tómese un día de crudo y trabaje desde casa. O sea, sí tienen que trabajar, pero desde casa. Mira, nada más. Tú y tus notas del Reino Unido, yo sí quiero aprovechar este espacio para darle gracias a la familia. Se peda que no necesitamos llamar y decir, estamos crudos para que nos dieran los días festivos libres. Eso sí, es aplauso, Pelosi. Muchísimas gracias. Qué barbara, te viste, pero bueno, gracias. Eso se agradece. Vámonos. Un par de notas del Reino Unido con ti más yo de aquí de Bell. Bienvenidos al Aviso Magazine. Ya quedaste súper bien, felicidades. O sea, de veras, ya está bien. Ok. Ok. Seguimos con más información. Muy bien, pues amigos, ahora sí, Pelosi ha de estar así y no ha dormido de estar así. De hecho, así durmió. ¿Tú crees? Así durmió, así aplaudiendo. Ella está aplaudiendo porque finalmente se logró lo que ella quería. ¿Y qué es? Que el señor presidente Donald Trump sea enjuiciado. Yo sí me pongo de pie. Tranquila, tranquila, tranquila. Oye, es que... Me va a caer. Me va a caer. Es que estoy súper emocionada porque somos muy afortunados que nos ha tocado vivir la parte de la historia de este país. Una, hasta la fecha no puedo creer que tengamos como presidente a Donald Trump. Bueno, fuimos testigos de payasada y media que ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué no? No dimos las de un presidente. ¿Por qué no? Pero imagínate que él fuera el primer presidente que fuera destituido. Es el tercero en ser llevado a juicio político en la historia de Estados Unidos. Así es. Pero podría ser, podría ser el primero en ser destituido. Que la vemos muy difícil porque pues esto se llevará a cabo en el Senado y pues todos son... La mayoría, no todos, ¿verdad? La mayoría son del Partido Republicano. Y desafortunadamente, no sé... Son personas mayores y son así como que bien de hueso colorado. Y van a defender su partido independientemente del presidente o de quién los represente. Entonces yo la veo bien difícil de que realmente pudiera ser destituido por como... Estamos así como que viendo las cosas, ¿no? Que comenta la gente. Que comenta la gente. Que nos digan ustedes qué opinan. ¿Creen que podría ser destituido el señor presidente Donald Trump? Los lejos. Yo, sinceramente, lejos de que crean si se puede ser o no, es a quién le gustaría verlo destituido. No, no es cierto. Bueno, este, le decíamos, ahora sí, toda la suerte a mi queridísimo Donald Trump, ¿verdad? Nuestro presidente. Yo no voto por él, así que no es mi presidente. Representa al país en el que vivo, sí. Claro, es tu presidente. Aunque no quita. Bueno, pues si es destituido, vamos a ver karma, así. ¿Te hizo algo a ti? Pues no, pero realmente nos ha atacado muchísimo a nosotros como comunidad. Pero bueno. Muy bien. Hasta aquí mi información. Gracias. Fíjate que, por otra parte, voy a hacer un viaje a Japón, así bien cortito aquí. Bien cerquita. Sí, 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 claro. Porque nos ven en Japón ahí. Saludos. Nos ven en Dubái, que nos ven en Japón. Oiga, una mujer se hizo viral en Twitter cuando posteó una foto, según ella, un remedio para aplacar los berrinches de los hijos que no toleran estar lejos de la madre. ¡Ah, qué madre! ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué traes? Pues esta señora, ah, es una madre. O sea, ah, qué madre tan inteligente. Oh, oh, a ver, platícanos qué fue lo que sucedió. Es una ídola de ídolas porque miren nada más esta imagen. Ella deja fotos tamaño real a su hijo porque trabaja muchísimo. No lo deja solo, obviamente, cuando se va a trabajar, sino cuando quiere dormir una siesta porque trabaja muchas, muchas, muchas horas. Y es que el ajetreo de Japón, yo cuando viví en Japón no se lo olvide, eso es increíble, ¿ah? Uno se trabaja mucho allá. De hecho, miren mi edad, así quedé cuando fui a Japón, miren. ¿Tú sabes lo que es trabajar para comenzar? ¿Ah? ¿Sabes lo que es trabajar para comenzar? ¿Trabajar qué? ¿Trabajar? ¿Qué es eso? En fin. Se los doy. Eh, esta mujer se tomó fotos tamaño real y se las ponía a su niño mientras ella se echaba una siesta. Pues, ¿qué cree? ¿Qué? El remedio funcionó. Ah. Y esta se está volviendo ya una técnica en tendencia en Twitter que están haciendo muchas mamás a gringas. O sea, gringas. O sea, americanas. O sea, californianas. O sea, de todos los Estados Unidos. Sí, usted lo puede hacer. También le invitamos a que lo haga. O a que lo experimente. Lo intentó una mamá latina y el niño estaba jugando con la foto de cartón. Siguiente nota. Muy bien, amigos. Presten muchísisísima atención si ustedes son fanáticos de comprar comida, pues, ya precalentada y precocinada. Comida chatarra. Pues, no necesariamente chatarra. No, 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 no. Porque, les cuento, si ustedes en particular son amantes de los huevos preempaquetados, que ya vienen de los hervidos. Yo sí soy amante de los huevos. Sí. Ten muchísima, presta mucha atención y ten muchísimo cuidado porque ahorita hay un brote mortal de listeriosis. Listeriosis. ¿Qué es eso? Que está relacionado con los huevos hervidos preempaquetados. Pero, ¿qué es distinto? Me imagino que es una bacteria. Ya cobró la vida de una persona y hay cuatro hospitalizadas en diferentes estados. Esto en Florida, Maine, Pensilvania y Carolina del Sur. La persona que murió era del estado de Texas y esto es prácticamente en toda la Unión Americana porque los alimentos aún no han sido quitados del mercado. Así que presten muchísima atención cuáles son los síntomas prácticamente los de un resfriado. Pues, los síntomas de la gripe, dolor de cabeza, dolor muscular. Así que, cuiden muchísimo y si han comprado productos de nombre Almark Foods, tírenlo a la basura. O más bien, llévenlos para que le reembolsen el dinero y no se lo cobran. Tengan mucha precaución con eso, sí, este es un anuncio muy bueno, ¿eh? Felicidades, gracias. Gracias, yo sé, estoy acostumbrada con el tipo de notas que yo doy. Algo que tú no puedes decir, ajá. Sí, eso se llama Ego, se los presento aquí. Oiga, Rocío Martínez, sí, yo también lo conozco. Rocío Martínez, saludos desde Pico y Union, Los Ángeles, California. Saludos, Rocío, gracias por estar aquí en esta transmisión. También para Schmeich Sánchez, dice el 20. No, no es el, no te creo el número 20. Jackie Lore dice, a mí, contestando a la pregunta de Donald Trump, que le gustaría verlo destituido, dice Jackie Lore, a mí. Ahí están las opiniones del público, muchísimas gracias por seguir esta transmisión y seguir con los otros. Le platico esta que se va a caer usted para atrás. Si dejar fotos tamaño real a su chamaco le trajo una sorpresa, esto le va a dar un paro cardíaco. O sea, esta es una nota que dices tú, no manches. No, no, dices, no te creo. Sí, así, no te creo. Esta noticia sí tiene una dimensión, oh my God, tiene una dimensión abismal en los límites de la corrección hacia los hijos. A ver, pláticame. Resulta ser que una chamaca, mi queridísima Ruby Limón. ¿Estás cómodo? ¿Mandé? ¿Estás cómodo? Ay, perdón, uno se pone confianza. Ay, qué chistoso. Se te quiere, pues es confianza. Ah, mira. Fíjate que esta pleba es una chamaca de adolescente, 15, 16 años, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Ah, hasta qué, bravo. Aquí en Estados Unidos. Fíjate que esta niña hizo una pijamada en su casa. Muy bien. Como todo adolescente. Típico. Los papás, obviamente, por ser un adolescente, le dijeron, no más no metas a muchachos a la casa. ¿Hasta ahí algo malo? No. Perfecto. Lo normal, ¿verdad? Sí, lo normal. ¿Cómo vas a meter a...? Discriminación. ¿Eh? Discriminación a los gays. ¿Por qué discriminación a los gays? Sí. Porque pues... Ya tendrás una adolescente mujercita, ya tendrás una niñita adolescente, fíjate. Son amigos. Pues total, los papás le dijeron, no metas niños a la... ¿Tú entiendes eso? Sí, claro. Muy bien. Ahí al por lo menos le dio un permiso. A mí no me daba permiso de tener pijama de mi casa. ¿Ni con niñas? No. Bueno, ella sí le dio un permiso, pero no metas muchachos. Ok. Qué padre está nice. Qué padre está en aguado. Está nice. Metió muchachos. Ok. No obedeció, metió muchachos. Muy bien, también eso también puede ser muy común. Diles no lo hagas para que lo hagan. Ok. Y yo la niña sin teléfono. Esta niña que se llama Madeline Samter. Igual, casi, igual que yo. Casi, casi como Adelene. Este, Madeline Samter, su papá, Larry, la castigó. Sus padres, que es, este, Taunia y Larry, la castigaron, ¿sabes de qué forma? ¿De qué forma? Le quitaron sus redes sociales y las usaron durante un mes. O sea, le dijeron, no, nada más no vas a tener teléfono, sino voy a usar tu Instagram y todas tus redes sociales y yo me voy a hacer pasar por ti. Y el papá se ponía pelucas y modelaba como ella. Una cosa de lo más, de lo más vergonzoso para la niña. Entonces, ella dice que aprendió la lección y se arrepiente de haber desobedecido a sus padres y el día de hoy, pues ya tiene muchos más seguidores. Usted la puede seguir en el Instagram de arroba. Yo soy Paco Rodríguez. ¿Quieres seguir en YouTube? Bueno, aquí nada, no, no te digo. Aquí lo que sea para aumentar las redes sociales. O si quiere usted seguirla en su canal de YouTube, también lo puede hacer en Paco Media. Todo pegado Paco Media. Gracias. Bueno, te digo, ya estuvo ahí el mini comercial, ¿no? No, no, les digo lo que es no tener vergüenza, señoras y señores. Lo que sí, esta nota se las quiero compartir porque realmente, ay, sentí así como que un huequito en mi corazón y dije, ¡ay! Un huequito en el corazón. Sí, cuando leí esta nota. Eso se llama soplo. No, no puedes, es peligrosísimo. Un huequito en el corazón. Dios mío, no, no, no. Les digo que uno no puede aquí compartir lo que uno siente porque se burlan de uno. No me estoy burlando, estoy preocupado. No, si tienes un huequito en el corazón, se llama soplo, te puedes morir. No, no quiero que te mueras. Ay, ándale, sí, tú no, no quieres que me muera. Bueno, es que un niño de siete años que vivía en un refugio para personas que han sufrido de violencia doméstica. Obviamente el niño vivía ahí en este refugio con su mamá, esto en el estado de Texas. ¿Él no tenía hoyito en el corazón? Les digo, es imposible. Nomás estoy preguntando algo. No, no lo conozco, pero me imagino que no. ¿Dónde tenía el hoyito? Bueno, a mí me dejó un hueco a leer esa nota porque dije, pobrecito. ¿Dónde te dejó el hueco? Yo creo firmemente. ¿Dónde te dejó el hueco? En mi corazón, sentí feo. Ok, ¿el niño tenía hueco en su corazón? No, pero yo sí, bueno, él sí tiene un huequito. ¿Dónde tenía el huequito el niño? Tiene un huequito en su corazón, déjame te digo por qué. Porque el niño vivía o sufría de violencia doméstica por parte de su papá y el niñito se quedó traumado por todo lo que vivía en casa. Entonces, él escribió a Santa una carta en la que le decía, Santa, te pido libros, fíjate, un niño de siete años, libros, diccionario, una esdrújula. ¿Una palabra? Una brújula, una brújula, una brújula. ¿Una palabra esdrújula? Una palabra esdrújula, no, pues está bien. Una brújula, disculpenme, se me chispoteó. Una brújula y lo último de verdad fue lo que me hizo a mí sentir súper, súper, muchísima emoción y tristeza a la misma vez. Y le dijo, y si es posible, un papá muy, muy bueno. Oh, ya se me hizo un hoyito también en el corazón. Sí, es que de verdad, a mí me da muchísima tristeza que los niños, cuando son tan, tan inocentes, que sufran por culpa de los mayores. Y a mí de verdad que me desgarró el corazón cuando leí esto, porque yo decía, no merece nadie vivir en un techo donde hay violencia doméstica. Imagínate los traumas que ya le dejó. Totalmente. Yo sentí muy, muy triste. Bueno, esta carta ya viralizó las redes sociales y de inmediato la gente que leía la carta y la petición del niño comenzó a donar a este refugio. Entonces creo que al niño le va a ir muy, muy bien esta Navidad. Y yo espero que su mamá sane su corazón pronto y que encuentre un buen hombre para que sea un buen padre que guíe a este pequeñito Blake. Por favor, hasta aquí las noticias, pero fíjese que este se ha convertido en el Noticreo el último del año. ¡Yay! El último del año. Y por ser el último del año, pues nosotros vamos a recordar algunas de las mejores noticias que hemos dado. Algunas de las mejores notas que hemos dado. Vamos a recordarlas. ¿Qué pasa? Yo ya lo recordé. ¡Muchísimas gracias por estar en esta transmisión! Nosotros, yo lo recordé, me acordé de varias ahorita en estos segundos. ¿Tú no? ¿De cuál? A ver, una, una. Me sacaste de onda, dije, bendito Dios, ¿qué voy a decir si yo no estaba preparada? Pues nomás era recordarlas. Ay, Diosito santo, les digo. Yo pido para este 2020 un mejor compañero que me ayude a conducir este programa de mejor manera y con más seriedad. Eso pido para el 2020. Ahí está Pepe de la Torre, él puede venir a conducir contigo. Vamos a ver, vamos a ver. No, pues usted nomás pida y se puede, yo, mira, encantado de dejar este lugar vacante. Mira, vamos a ver. Pero bueno, amigos, gracias por... ¿En verdad quieres otro friend? No, 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 it's good. ¿No? Mira, es su cara de niño. Tú ya no me quieres. Pues friend, no. No, ni modo. Pero bueno, qué gusto haberle saludado. Sí queremos desearle una muy feliz Navidad al lado de sus seres queridos. Por favor, si van a manejar, manejen con mucha precaución. Hay muchos accidentes en estas fechas. Entonces, sí, cuídense mucho, por favor, y cuiden a los suyos. Así es, abracen, besen y, por supuesto, convivan mucho con su familia. Así es. Agradecemos a Adilene Salo de los controles técnicos. Gracias, Adilene. Y mi nombre es Paco Rodríguez. Yo soy Rubí Limón. Nos pueden seguir en nuestras redes personales. Yo soy Paco Rodríguez. Y a mí como Rubí Limón. Rubí con Y. ¿Todo pegado? No. Pero bueno, ahí no me lo ponen y se aparece. Así de famosa es ella. Ay, no soy famosa. Bueno, señores y señores, hasta aquí llegamos con el Noticreo número X. Porque ya es el último del año, pero nos vemos el próximo año, o sea, en el próximo año, sí, en el próximo año, en el nuevo Noticreo. Cuídense mucho y le decimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.